El micro de formativas, no sin antes decir algo que nos quedó pendiente con Matías es que a las 14 horas se decide lo que es el fallo correspondiente al reclamo que ejerció Central en el partido con Defensor de Paso de los Toros que ha quedado pendiente desde el día viernes que esperábamos noticias que el Tribunal pidió la prórroga y que hoy puede llegar a salir a las 14 horas lo que depara el futuro del equipo dirigido por Nicolás Chalela Si es negativo, ya Central rápidamente se va a poner en el inicio del campeonato de la Liga Mayor y si no, sigue compitiendo a nivel de Copa y sabemos que juega con Quilmes de Florida que le ganó a Universal Pero tenemos visitas, tenemos a un compañero acá que juega en el equipo de 33 estoy hablando de Alejo Quejano, gracias por tu tiempo, gracias por venir Muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejarme venir acá Estuvimos, ayer estábamos hablando con Matías y con alguno en la cabina de que ya estaba pactada la invitación, pero bueno nos gustó la presencia de verte jugar la final allí un rato en el equipo de 33 ya está haciendo experiencia en primera división Sí, por suerte sí, vengo, por tema de estudio y por todo eso tengo que entrenar con primera pero sí, la oreja siempre me tuvo en cuenta y siempre voy a estar agradecido por eso también Te has venido destacando hace un tiempo con las selecciones, tanto sub-14 como sub-15 has tenido participación directa en el equipo de 33 pero te lo esperabas como una sorpresa este año estar en primera lo venías craneando, pensando o fue sorpresa? No, el año pasado yo había tenido un par de contactos, digamos, en comillas un partido creo que capaz que pude haber estado pero no pude por equis motivos, no sé por qué pero este año ya me toca con el tema de las prácticas, que digo todas las prácticas y eso creo que por ese tema también estar en las prácticas y entrenar con el equipo creo que un poco me lleva a ganar, entre comillas Se hizo un equipo, creo que en alguna declaración con Eduardo lo ha manifestado se hizo un plantel donde la cuarta, la tercera, la primera más o menos por el número entrenaba todas juntas y ahí sacaba el plantel de cada una de las categorías ¿Eso crees que le hizo bien a los de formativa de estar cerca del primer equipo para estar en el plantel? Sí, sí, claro, la oportunidad de los gurises que creo que 33 siempre ha sido un poco más fuerte en el tema de formativa y darle la oportunidad a los gurises jugar en primera creo que está bueno ¿Desde cuándo en el equipo de Labasto? Por lo que yo sé creo que del año pasado debutaron No, ¿de cuándo vos...? Ah, de Chiquito ¿Sí? ¿Del Babi? Con Pacu de los cinco ¿A quién no dirigió Pacu? ¿A quién no? ¿Y quién no lo conoce? ¿Sí, no? Ah, bueno, impresionante ¿Siempre entonces sos hincha del equipo? Sí, a muerte ¿Sí? Y bueno, la realidad marca de que las formativas están paradas, que hace tiempo no se juega ¿A eso cómo se ha llevado en la interna del equipo? Y no te diría que bien, pero de a poco con entrenamientos o también entrenando con primera haciendo algunos amistosos, entre comillas se podría decir creo que hemos podido no perder el ritmo Eso es lo bueno de tener la cercanía Contame qué sueño tenés, qué es lo que esperás de acá en adelante qué es lo que te fijás, objetivos cortos, largos Y a la corta ahora, concentrarme primero que nada en formativa estar bien con mi categoría, que son los que siempre estuvieron conmigo y me bancaron y si tengo la oportunidad a futuro, a futuro corto, poder jugar otra final o más partidas en primera, mucho mejor pero centrarme primero en formativa y después si ya puede venir otra cosa, mejor Esperando siempre el tema selección, ese proceso que se ha hecho, donde te ha tocado participar el escalón a la sub-17, allá estar, ser el que juega antes del primer equipo de la selección de San José ¿Eso te tiene con intriga saber si está o no? Sí, 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 y la intriga y la esperanza también siempre está de a ver si podés jugar, si podés tener minuto, está siempre pero sí, con la impresión Ayer, ayer vos sabés que me pasó algo que, vimos el número, teníamos el plantel, la plantilla que sabíamos que entraba vos Yo te tenía de cara pero me faltaba algo en el pelo, que pasó ayer, que se oscureció el pelo, el teñido que teníamos antes Yo ya sabía, ¿a qué le alejó Pijano? ¿Cambiamos look? Lo cambié allí, de a poquito, con el pelito blanco ya parecía un gallito ya Sí Sí